2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 10 10 12 10 10 10 esta a ser horrible o al chileno complicado la plaza y 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